En forma de marea amarilla y por 17ª semana consecutiva, los afectados por las preferentes de la comarca de Puerto Llano que no se rinden se han concentrado hoy para realizar una nueva ocupación pacífica de una sede de Bankia. Anteriormente han acudido a la sede del Partido Popular en la ciudad minera para pedir de nuevo la dimisión de María José Ciudad. Llevamos ya 17 lunes luchando para impedir este robo y en los últimos días, además, el Gobierno da la impresión de que nos ha declarado la guerra porque si no, no se comprende. No le ha bastado en el Parlamento, como se sabe, votó en contra de una propuesta de modificación de ley del grupo mixto que solucionaba el problema, que planteaba la devolución de los ahorros a los preferentistas. Hoy han vuelto a protestar ante lo que consideran nulo apoyo por parte del Gobierno central aunque han mostrado sus esperanzas porque las sentencias que el Tribunal Supremo está dictaminando estos días en materia de preferentes en otros puntos de la geografía española puedan sentar jurisprudencia y convertirse en una vía de escape para que los preferentistas puedan recuperar sus ahorros. Pero claro, el Gobierno no cuenta con que los afectados no nos vamos a rendir, con que los preferentistas no nos vamos a rendir, vamos a continuar con nuestra lucha. Y no cuenta tampoco con el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le está dando un disjusto y gordo esta semana. ¿Por qué? Porque por fin se ha mojado. El Tribunal Supremo le ha llegado un caso de un matrimonio de Valencia y ha dado la razón a este matrimonio y ha sentenciado la devolución íntegra de todos sus ahorros, 290.000 euros creo que son. Por ahora los más de 500 afectados por las preferentes de la comarca de Puerto Llano esperan poder resolver sus casos inicialmente a través de la figura del arbitraje. Si no lo consiguen, acudirán a la vía judicial.